Música Aquí estamos ya en el nuevo franciscano urbano en la ciudad de Morón Están todos ya de previa esperando el encuentro que a las 7 y cuarto Las restricciones de camisetas Todos en familia, están en la previa Vamos a ver quién nos espera hoy Muchachos, ¿estamos en qué estadio? El estadio Nuevo Franciscano Urbano Ok, fue fundado en el 2013 2013 ¿Por qué tiene que leer este nombre? Fue gracias a quien? El presidente del estadio viejo se llama Francisco Urbano Y al mudarnos acá pasó a funcionarse de nuevo para ser un presidente del partido Morón Perfecto Estamos ahorita jugando qué partido Reducido para subir a primera división Vamos contra Quilmes Ellos transificaron segundo en su zona Morón cuarto en su zona Y se enfrentan en el partido de vuelta Hoy en el partido de día El sábado que viene El partido de vuelta Ok ¿Cuándo fue la última vez que viste ascender a Morón? O sea, más segunda ¿Lo viste ascender? En 2017 ¿Lo viste ascender? Fue el año del gallo Si lo buscabas en Google Fue el año del gallo Literalmente 6 de junio del 2017 Ok ¡Vamos valores! ¿El último descenso que viste? ¿Cuándo fue? El último descenso fue en el... No, no lo recuerdo Pero... No, no lo recuerdo 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 Pero... ¿Qué se siente? Un descenso Un descenso es lo peor Lo peor que te puede pasar Es lo peor que te puede pasar en el fútbol Descender Ok Y la forma que defendes también Por ahí descender las peleando el agua Bueno No tiene... No duele tanto Pero descender es lo peor En el fútbol Ok ¿Vienes con quién? ¿Con tu familia? ¿Vienes solo? ¿Vienes con... Ni los hijos ni sobrinos Venimos todos A todos lados Que me acuerdo A verlo a Rosario Mar del Plata Entre Ríos Mendoza A todos lados Concesión del Uruguay Partido que es temporada Esto es un amor Que viene ya de herencia De herencia Sí, sí Sí, sí Aguante Morón Aguante Morón Toda la vida Aguante Morón toda la vida El más grande Morón Loco ¿Cuándo Morón? El Morón fue fundado El 20 de junio En 1947 Ok Este estadio Me cuenta que es nuevo, ¿no? Tiene 8 años Ok ¿Y el equipo? El equipo está acá A 8 o 9 cuadras Y por un torneo Y por un torneo Con una empresa Y por un torneo Para el club Y el estadio Este es el torneo Ok Este ¿Cuántos torneos? ¿Cuántos campeonatos tiene Morón? Cuatro torneos Cuatro torneos Se lograron El último fue el torneo Siete ¿Lo más grande que han llegado ¿Han llegado a la Copa A la Copa Internacional? ¿Ustedes? La Copa Internacional Lógic Máximo logro Llegar a semifinales De la Copa Argentina Contra Riven Ok Club de los grandes de Argentina Y ascender a la B Nacional Perfecto Muchas gracias No, por favor Hoy estamos con Nico Martínez Por Reconocido En todo esto ¿Qué esperas De todo de hoy? Que tengamos vida Para el partido Que viene Estamos con muchas ganas Con mucha adquisición De ganar este renuncio Y volver a Morón A donde se merece Perfecto ¿Qué ha sido lo mejor Que has vivido en el fútbol En la Copa Internacional? Acá Morón En esta cancha En este estadio Salí tan regono Con la camiseta Morón Y la verdad que Esa cosa Único Que nos indica En el fútbol Muchas gracias No, gracias Cuídate Chao, hasta luego El Deportivo Morón Fue fundado el 20 de junio De 1947 En Morón Provincia de Buenos Aires Participa en la Primera Nacional Segunda División De Fútbol Argentino Un hecho curioso del club Fue fundado En el Día Nacional De la Bandera Argentina Por lo que inicialmente Se llamaría Deportivo Monel Begrano Sin embargo Fue elegido Deportivo Morón Pero cuando empieza A ser partícipe De la AFA Pasó a ser Deportivo Morón Su escudo Un gallo rojo Sosteniendo un balón de fútbol Y de ahí Su apodo El gallo O el gallito Es un símbolo representado De la ciudad de Morón Sin informe Es blanco Con una franja horizontal roja En el pecho Venezuela de Morón Estamos Morón Esto es Morón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tiene pastillas No tiene pastillas No, la vino es tinto No tiene pastillas No tiene nada ¿Cuál es la verdad? No necesitan los nenes ¿Tiene venas por eso? En YouTube también estamos Esto es morón, esto es morón, mirá, morón, 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 todos morones. Talentaré hasta la muerte, talentaré donde sea, lo único que quiero es el agacho campeón, el agacho campeón. Morón, la única fiesta. Morón, caraca, para donde salga, mirá, la mamá. Venezuela, son de Venezuela, pero, estamos acá, morón, 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 morón. Na, morón, morón, fábrica, para donde salga, morón, 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 morón. Bien. Estos son los accesos para los ocios del Deportivo Morón, donde ven en la parte de arriba está el nuevo francisco urbano y el viejo estadio en la parte del carnet para ingresar al estadio o eres socio o puedes adquirir las entradas de un precio de mil pesos para caballeros y de 500 pesos para damas su estadio el nuevo francisco urbano inauguró el 26 de julio de 2013 con capacidad para 32.350 personas en el 2020 albergó la copa libertadores femenina sus rivales más marcados son verso almirante brown que data desde hace 64 años con chacarita se asentó en 1998 con kilmes de inicio de los 90 y defensores del verano en la temporada del 2016-2017 morón llega a ser final de la copa argentina y cae en esta instancia contra river play y en 1969 alcanza la máxima categoría en el fútbol argentino de la primera división ahora vamos a disfrutar del reducido contra kilmes para ascender a la primera división Tres E. Tres E. Tres E. Tres E. Tres E. Solo que se quedan en casa, escuchando las calles para ver lo que pasa. Yo soy un chavera, yo no me cabe ninguna, yo me ando buscando el poder de la luna. Hasta el hino de más, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. ¡Cacho, mi buen amigo! ¡Esta campaña lo debemos estar contigo! ¡Te alejaremos de corazón! ¡Porque te quiero y soy hecha de morón! ¡No me importa lo que digas! ¡Mata de mí los demás! ¡Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más! ¡Cacho, mi buen amigo! ¡Esta campaña lo debemos estar contigo! ¡Te alejaremos de corazón! ¡Porque te quiero y soy hecha de morón! ¡No me importa lo que digas! ¡Mata de mí los demás! ¡Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más! ¡Cacho, mi buen amigo! ¡Esta campaña lo debemos estar contigo! ¡Me alejaremos de corazón! ¡Porque te quiero y soy hecha de morón! ¡No me importa lo que digas! ¡Que los partidos se ganan dentro de la cancha y atan los tablones! ¡Y vamos, Cachito! ¡Rápido en la camiseta! ¡Y vamos, Cachito! ¡Que nos vamos a dar la vuelta! ¡Cachito! ¡Vamos, Cachito! ¡M chercher a bailar! ¡Machito! ¡Vamos, Cachito! ¡Vamos! ¡Cachito! ¡Manchito! ¡J summers! Bien, 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 bien ¡Gol! ¡Gol! Gracias por acompañarnos en el nuevo video, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Twitter, Instagram, Templo del Mundo nos puede conseguir, para regresar a este lado, y vamos donde estaremos, donde quisieran que me invitaran a un nuevo templo. Gracias a nuestros amigos de Morón por darnos la facilidad de conseguir las entradas, de acompañarnos en esta aventura, y darnos esta alegría, porque eso vivimos del fútbol. Un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por ver el video.